Les va a un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona, les damos la bienvenida. Fernando Palomo junto a Mario Kempes, este estadio ya víverá por otro gran partido de la Liga Santander. En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona se estará enfrentando al Sevilla. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se junten estos equipos, hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados de cruz y amados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Molesto! Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale, offside. Te digo Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser, lo que pasa es que es una jugada tan rápida que el árbitro y el asistente, hay que confiar en el asistente. ¡Enorme la categoría detrás de esa pelota! Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Hoy el partido nos ofrece la posibilidad de haber aquellos jugadores que marcan la pauta de los partidos. Dos jugadores que siempre están para ayudar, para descargar, para entregar una solución, serán aprovechados seguramente. Atento con este lateral que puede generar peligro. ¡Nolito! Ese buen cintro. ¡Ha llegado muy bien! ¡Quiere ganar el primerle! ¡Para dónde está el strugger! Este es un monstruo. Va la pelota desde el córner a la olla. Griezmann, alta la presión del rival. Messi que le tira muy buena pelota para su compañero que quiere adivinarla. ¡Suérez! Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Ahí se viene y si se anima, no clava. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Suárez. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que metiera el gol. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Ahí está buscando el contraataque! ¡Ahí está levantando la moncha! ¡Messi! ¡Esta puede ser buena! ¡Luis Suárez! ¡Ojo que la va a levantar al área! ¡Coló que le paró! ¡Oh! ¡Grande estajada, pero sigue el juego! Gerard Piqué. Busquets. Suárez. ¡Tiene opción de pase! Artur. Ahí la tiene Griezmann. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene el equipo! Con la pelota, Sergio Busquets. Artur. Limpio, limpito para robar el balón. Eber Banega. Eber Banega. Luke de Jong. Luke de Jong. Pase bastante peligroso. Brillante. La asistencia de Banega por el compañero. ¡Ahí va a terchegue, le tapó! Suárez. ¡Ahí está Messi! Suárez. ¡Ahí está Messi! ¡Messi! Pelota que se va desviada. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Pierden el balón. Golito. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Puede meter el centro. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. El Barça pierde la pelota. Golito. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Fernando. Atento que después de tanto toque en Sevilla, levantará la mirada y le pegará el arco. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Y ahí va el pase atrás. Oportuno cruce. Ha pasado muy cerca la pelota. Busquets. Artur. Lionel Andrés Messi. Fácil recuperación del balón. Golito. Interceptando el pase. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Atento que parece buena. Suárez. Gol del Barça. Gol. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Para si lo agarra. Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Fernando. Busquets. Messi. Artur. Desde ahí al centro. Vieron, 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 vieron. Pero sí, vieron. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Nolito que no dude y corre tras esa pelota. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Messi. Artur. Luis Suárez controla la pelota Suárez. Esta pelota viene acompañada de un... El árbitro que dice que hasta caña. A ponernos las pilas que se viene en Sevilla para arrancar la segunda parte. Jueguen por el carril de afuera. Atento que después de tanto toque en Sevilla, levantará la mirada y le pegará el arco. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora Jordi Elba. Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Eber Baniga. Se ha cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez, Mario. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminara el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Jesús Navas. Esta puede ser buena. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Valor interceptado. Han completado la jugada. Fernando. Luteo. Suso. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le viste a esa pelota. Espantoso. De aquí en más. 30 minutos le quedan al partido. Griezmann. Ahí la tiene Jordi Alba. Guarda que viene el cintro. No sirvió para nada el cintro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Suso. Luteo. Pegadito a la raya. Avanza en Sevilla. Ese buen cintro. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Griezmann. El árbitro que señala que saque de banda para el Sevilla. Lucas Ocampos. Y sigue con su magia tocando el balón. Luke Dayong. Buen cintro. Ya lo vieron como tapó. Y le pega con un tubo. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero... ¿A dónde tiró la pelota? Busquets. Autopista libre para Antoine Tilsman. Y la pelota aquí le queda. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Ever Vanega. Lucas Ocampos. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar. Ahí la tiene Griezmann. Suárez. Se está por terminar el partido. La diferencia mínima apenas. Yo no sé si se llevará la victoria o quedará este partido. Messi que le tiene muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. El principito Griezmann. ¿Cómo hizo el patrón listo? Usquets intercepta. Por eso es el guardameta de este equipo. El mudo Vázquez. Jesús Navas. Evermaniga. Artur. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí se viene y si se liberó clava. Luis Suárez. Busquets. Atajada después con un largo balonazo. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Tiro de esquina al centro de la pelota que tuvo miedo que no ve los puños del arquero. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Ahí van los pelotas en el área. Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Evermaniga. Sergi Gómez. El mudo Vázquez. Fernando. Regalado el balón. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Hay falta, sí señor. Y hay tiro libre para el Barça. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. El mudo Vázquez. Evermaniga. Final, final del partido.